... Domingo Catalán del señor Maestro de Corintios de la Organización Don José Arello, invitamos a Claudia Figueroa a ir acercándose también ella y en este acto recibir su tablet ¿Dónde está la cloma? ¿Está entonces aquí? Sí, sí Pase, mirálo, está todo loco tan gentil Ahí se va a llevar en este asistente primero de la cámara de la sentencia Lorena, aquí está ya mismo para hacerse de su tablet ¿Qué es? Ahí salió de mi entonces No se vayan los que tienen su tablet porque eso no es una foto grupal Blanca Carriz Recibiendo emocionada esta tablet, este dispositivo que iguala que da equidad que posibilita a Blanca y Silvia Coria es a quien invitamos a continuación La Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos de la Guardia del Campo Esta tablet Quédense cerquita a los que han recibido Marta Rinaldo La Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos Esta tablet que entrega el señor Gobernador de la Provincia y la Vicepresidenta Primera de la Mábala que ha visitado Y vamos a brindar un fuerte aplauso a estas decenas de personas que han recibido el nombre de las 800 800 titulares de derechos que es un ratito por supuesto van a proceder con esta entrega Nosotros vamos a invitar a quienes recibieron recién a hacer una foto aquí grupal para luego así dar un cierre Nosotros le queríamos dar un aplauso a modo de decir de acto formal el agradecimiento a las autoridades presentes que se causan por el señor Gobernador de la Provincia de la Pampa y que el equipo del Ministerio de Conectividad y Modernización procederá